Tu alqueta en mi lado se limpia, a mí lo que queda me vanta, me jucha y te manda, al final salí te corte, tu valor se venció como el tiempo de un pasaporte, yo tengo los contactos en Europa y en el norte, un pare mío que está subiendo que me enchincha que me monte, de eso ahora que estoy bonito pero me vi hasta en el monte, con valor pa cruzar hasta de polizote, todo lo que tengo en mío nadie me puede hacer fronte, no hay manga, sigo humilde y que la demás no te arropes, na más no te sofoques que hay demasiados metales, la red de chuque es grande y yo no puedo controlarla, los cueros son focaos na más me dicen ya me sale, si me hallo la yo no voy lejos pa doblarla.